Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así por así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Que este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú Que se llena tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Que este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie verdad que es así Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú Que se llena tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Que este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie así, por así